Bienvenidos a una de las clases finales sobre construcción de acordes. Todo lo referente que hemos visto o desarrollado durante esta sección, se hace necesario ya mirar todos estos aspectos que hemos visto desde una parte teórica, reflejarlos o conocerlos desde el instrumento. Cuando nos pregunten o nos pidan o nos soliciten una definición de acorde, vamos a indicarla de una manera muy sencilla. Vamos a indicarla a través de un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan, que interactúan simultáneamente, es decir, a la misma vez, y que juntas o unidas constituyen una unidad armónica. Es también importante aclarar que no solamente la construcción de acordes se puede ver reflejado en el instrumento, al unificar o tocar de manera simultánea tres de estas o más de estas notas. Se hace necesario también entender que puede darse a través de la unificación o unión de varios instrumentos maloídicos. Recordemos que son aquellos que pueden emitir solamente una nota a la vez. De esta manera pueden interactuar y juntos unificarse o tocar de manera simultánea y construir acordes. También podemos incluir la voz humana. Recordemos que también es un instrumento. Desde esa percepción podemos partir cuando nos pidan que hablemos sobre construcción de acordes. Se hace necesario también indicar en el proceso o en el camino que dos notas no constituyen una unidad armónica. Esa es una apreciación que ha perdido interés a través de los argumentos que se han incluido en la armonía moderna. Pues dos notas no son que suenan o que se escuchan simultáneamente o se accionan simultáneamente. No son constituidas una unidad armónica, sino que simplemente se conocen como un intervalo o una distancia. Se hace necesario luego, cuando se indique este concepto, hablar de construcción de escalas. Cuando queremos hablar acerca de construcción de acordes, debemos de hablar propiamente de construcción de escalas, porque los acordes se extraen de las escalas. Y otro argumento que debemos de tener en cuenta al tocar o al hablar sobre acordes es lo referente a los intervalos. Vamos a empezar con el tema de las escalas. El argumento más importante al momento de hablar o relacionar acordes con escalas es identificar propiamente o hablar propiamente de cada una de las estructuras de las escalas. En la clase anterior habíamos visto la manera propia de llamar a cada una de las notas que formaban las escalas. Recordemos que cada una de esas escalas tienen una estructura o una ortografía musical. Yo siempre en cada uno de los videos referencié que al igual que en la escritura donde encontramos palabras que tienen una escritura propia donde no podemos alterar ni sustituir ninguna de sus letras porque inmediatamente estamos cambiando como tal la estructura o significado de la escala o en otras partes también indicaba que no podemos omitir o añadir tildes donde no las hay porque cambiamos inmediatamente toda la estructura o toda la intencionalidad del texto. Había hablado de que hay textos que necesitan ser bien estructurados con ideas claras para que todo pueda ser entendido fácilmente. Y terminaba indicando que en la música pasa igual. A cada una de las escalas debemos de llamarlas de acuerdo a la estructura funcional y esa estructura a la vez resulta ser estándar. Dicho de otra manera, siempre a través de todos los procesos de la transversabilidad o de los momentos en que vamos a encontrar esa misma información debemos de llamarla de la misma manera. Por eso hablaba entonces que hay momentos donde se conocen a través las notas a través de bemoles y de sostenidos y podemos conocer temas en armonía donde podemos encontrar mi sostenido y podemos encontrar también si sostenido. A partir de ese esquema debemos de empezar a trabajar y a conocer también los acordes. Entender que de igual manera que se deben de extraer cada uno de los argumentos de las escalas, debemos también de extraer de la misma manera todas esas funciones y llamarlas a través de los acordes de la misma manera en que las conocemos en las escalas. Para que me comprendan mejor, voy a empezar con la segunda de las escalas que es la escala de Do mayor. Siempre referencio esta escala porque si bien la segunda de todas las escalas mayores porque la primera de ellas es la escala de Do bemol conformada por las frecuencias Do bemol, Re bemol, Mi bemol, Fa bemol, Sol bemol, La bemol y Si bemol se hace necesario utilizar esta escala porque es una escala que se presta ya que si la miramos con detenimiento no aparece ninguna alteración en su formación y por ende, a partir de esta estructura podemos entenderla fácilmente. A su vez, debemos de entender en primer momento que cada uno como lo había referenciado antes cada una de estas teclas tienen asociado un número. Podemos entender que Do es el número uno, Re es el número dos Mi es el número tres Fa es el número cuatro Sol es el número cinco La es el número seis Si es el número siete y Do es el número ocho De igual manera, se hace necesario cuando se habla de escalas hablar también de intervalos o distancias Vamos a entender la octava es decir, desde Do a Si pasando por siete notas naturales y cinco notas alteradas entendiendo que aunque Mi y Si no tengan sostenido es decir, no tienen teclas negras en su mitad debemos de entender propiamente que cuando se habla de Mi al menos en este instrumento debemos de entender que es Si Mi sostenido es Fa y que Si sostenido es Do y de igual manera referenciando los bemoles que ya había hablado en tantos momentos sobre esto cuando nos indiquen Do bemol vamos a entender que es Si y cuando nos indiquen Fa bemol vamos a entender que se trata de Mi Digo propiamente en este instrumento funciona de esta manera porque recordemos que la matemática o esos argumentos o la octava puede ser dividida si bien conocemos la octava que es a través del sistema temperado es dividida en doce frecuencias recordemos que dentro de otro sistema como el sistema microtonal esta octava puede ser dividida en más frecuencias y por eso entonces en el sistema microtonal Mi sostenido Si sostenido no va a ser Fa y no va a ser Do respectivamente ni Do bemol ni Fa bemol van a ser Si y Mi respectivamente sino que se tratan de frecuencias que son independientes ahora pasa lo mismo con esta tecla si vamos a mirarla propiamente de manera ascendente la reconocemos como un Do sostenido y de manera descendente como un Re bemol ahora dentro de la armonía moderna y lo que establece el sistema temperado y para ese instrumento propiamente esta unidad va a ser siempre llamada de dos maneras y siempre vamos a llegar a esta misma tecla pero en el sistema microtonal Do sostenido y Re bemol son frecuencias totalmente independientes ahora dicho esto cada una de estas 12 teclas Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido y Si son frecuencias que reciben como tal un nombre y ese nombre que recibe cada una de ellas me va a ayudar a entender también la formación de acordes por ejemplo Do es se conoce como la primera o el inísolo luego llega Re sostenido Do sostenido que es la segunda menor recordemos aquí luego Re que es la segunda luego llega Re sostenido que es La tercera menor luego llega Mi que es la tercera Fa que es la cuarta Fa sostenido que es La quinta menor y Sol que es la quinta ahora llega Sol sostenido que es la sexta menor La que es la sexta y La sostenido que es La séptima bemol y también tenemos aquí lo referente a Si que es la séptima y Do que es la octava aquí están representados los argumentos teóricos pero en otros momentos la vamos a encontrar como por ejemplo Do unísono Re bemol segunda menor Re segunda Mi bemol tercera menor y Mi tercera luego llega Fa que es cuarta luego Sol bemol que es quinta menor luego llega Sol que es quinta mayor luego llega La bemol que es sexta menor La que es sexta mayor Si bemol que es séptima bemol o menor y Si que es séptima y luego Do que es octava de esa manera vamos a poder encontrar los argumentos a través de las diferentes estructuras o acordes y también propiamente esto lo expliqué al momento de hablar acerca de la construcción de escalas por ende ya para concluir esta primera parte o este primer video estas notas se conocen como mayores o las vamos a llamar mayores y estas notas las vamos a llamar menores de esa manera vamos a empezar a hablar sobre acordes vamos a llamar vamos a llamar